Israel ha comparado las protestas pro-palestinas en la Universidad de Colombia con la Noche de los Cristales Rotos, una serie de linchamientos y ataques contra la población judía coordinados por la Alemania nazi en 1938. Esto y todo lo que te interesa del mundo, contado en tres minutos. GMT, un podcast de la Agencia F. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo. En UCLA, en Los Ángeles, se han suspendido las clases por las protestas que siguen y en Nueva York, como hicieran en 1968 contra la guerra de Vietnam, los estudiantes de Colombia rompieron una ventana para entrar y tomaron el emblemático edificio de Hamilton Hall. La policía detuvo a 300 jóvenes. El alcalde de Nueva York dijo que había agitadores externos en la protesta, que para el representante de Israel en la ONU y la Terdán, se asemejó al hostigamiento a los judíos durante la Alemania nazi. Ante el organismo mundial, comparó a los estudiantes estadounidenses con milicianos de Hamas, escondiéndose en las escuelas de Gaza. Simplemente no nos dimos cuenta de que no solo son las escuelas de Gaza, sino también Harvard, Colombia y muchas universidades de élite, dijo. Los hechos han sido también reprobados por la Casa Blanca. Porque hemos oído un lenguaje de odio contra la comunidad judía y tomar un edificio no es una protesta pacífica, dijo la portavoz presidencial. Hasta Israel ha viajado por séptima vez desde que comenzó la guerra al secretario de Estado de Estados Unidos. Para poco, porque Netanyahu no quiere ni oír hablar de poner fin a la guerra, solo de una tregua temporal. Su propuesta recoge la liberación de todos los rehenes israelíes y de 1.290 palestinos. Ereuropa vuela más de 50 destinos de Europa y Latinoamérica. Descubre el tuyo en ereuropa.com. Ereuropa, tú decides. El mundo ha celebrado el 1 de mayo, día reivindicativo para los trabajadores, mayoritariamente de forma pacífica. Hubo altercados en la marcha de París después de que algunos grupos radicales atacaran a algunos comercios. Hubo detenidos en la capital francesa y también en Estambul, donde el gobierno desplegó 42.000 policías para brindar la histórica plaza Taksim, por la que querían marchar los manifestantes. En Argentina, los sindicatos aprovecharon la marcha para anunciar una huelga la semana que viene contra los ajustes y reformas del presidente Milley, que puso su voz a un vídeo dirigido, dijo, a la mayoría silenciosa de los que trabajan. ¿Quién es el bueno o el malo? ¿El que reclama derechos que no existen? ¿O aquellos que queremos sacar a gente de esta miseria? El gobierno británico ya ha detenido a los primeros migrantes indocumentados que serán enviados a Ruanda. Ha habido operaciones por todo el país y en un vídeo difundido por el Ministerio del Interior. Puede verse como los policías entran en las casas y salen con personas esposadas a las que meten en un furgón. Y acabo ya con un recuerdo al escritor estadounidense Paul Auster, fallecido por un cáncer en su casa de Brooklyn, lugar que inspiró algunas de sus mejores historias. Buen jueves y te espero mañana. GMT, un podcast de la Agencia EFE. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo.